En solo tres días, el COVID-19 se llevó a siete maestros santandereanos. El Sindicato de Educadores se opone al reinicio de las clases semipresenciales por el riesgo que corren estudiantes y profesores. Estos son los rostros de los siete educadores que fallecieron en las últimas horas en Santander por complicaciones producto del COVID-19 junto con enfermedades de base. Muchos con más de 30 años de experiencia trabajaron en municipios como Florida Blanca, Vélez, Girón y Bucaramanga. De verdad que estamos muy golpeados, particularmente tengo fallecidos una compañera de trabajo del municipio de Girón y gente de diferentes edades, hay un compañero incluso compañero de trabajo de mi esposa, futbolista, porque nos está demostrando que no está respetando ni edad, ni sector social, económico, en fin. En este mural se instalaron las fotografías de los 47 docentes entre los 30 y 65 años fallecidos por el virus en Santander. Ante el riesgo de contagios, los maestros se oponen a regresar a las aulas. No estamos en condiciones de hacer clases en alternancia, vamos a empezar nuestro proceso académico en educación remota, y decimos remota porque donde podamos virtualmente lo haremos y si no por guías, pero ante todo no exponer a nuestros estudiantes, sus familias, los funcionarios, los maestros y sus familias. En el área metropolitana de Bucaramanga, la ocupación de camas UCI llegó al 87%, varias clínicas y hospitales están en alerta roja, solo con una o dos camas disponibles. En este momento solo tengo dos camas disponibles de unidad de cuidado intensivo, que es un número muy pequeño para la emergencia que estamos viviendo. 36 personas están a la espera de un cupo en la sala de terapia ECMO, que solo ofrece una clínica en Santander, y es la última oportunidad para la recuperación de un paciente grave con coronavirus.